¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a programar el Hola Mundo encendiendo y apagando un LED conectado al PIC 18F47K42. La programación la voy a hacer en el IDE de MPLABX utilizando el compilador XC8. Ya estamos aquí en el IDE de MPLABX y esta es la programación utilizando el compilador XC8. Lo primero que tenemos que hacer es ir al plugin de MPLAB Code Configurator o MCC y aquí lo único que vamos a hacer es configurar el oscilador. En este caso yo voy a trabajar con un oscilador interno. Voy a utilizar una frecuencia de 8 MHz. Entonces en la opción Oscillator Select tengo que seleccionar la opción High Frequency Int OS. Con esta opción estoy determinando que voy a trabajar con el oscilador interno de alta frecuencia. La velocidad, como había dicho, va a ser de 8 MHz. Por lo cual aquí en High Frequency Internal Clock le pongo 8 MHz. Y la división del reloj va a ser a 1. Eso quiere decir que la frecuencia del sistema va a ser de 8 MHz. Es lo único que voy a configurar aquí en Code Configurator. Por último le doy a Generate y automáticamente se tienen que generar las librerías y funciones respectivas. Bueno, como les había dicho, esta es la programación principal. Lo primero que tenemos que hacer, bueno, esta parte ya se incluye automáticamente después de darle al botón Generate en MCC. Aquí podemos apreciar que tenemos ya configurado, a ver, le voy a hacer un clic, lo que es la frecuencia del oscilador. Ya no tenemos que estar configurando, entonces nos vamos a Device Config. Le damos un clic y apreciamos de que aquí ya está definida la frecuencia del oscilador a 8 MHz. Listo. Luego pasamos a definir dos macros, ¿sí? Voy a trabajar con el puerto D, específicamente con el pin RD1. Es en este pin donde vamos a conectar el LED. Este LED tiene que tener su resistencia en serie, la cual puede ser de 330 o 220 ohms. Al trabajar con el pin RD1, entonces debemos configurar el registro del puerto D. Para lo cual vamos a hacer uso de dos macros, como ya he dicho, ¿no? La primera se va a llamar LED-3D y aquí le voy a dar, o le voy a asignar el registro 3D, específicamente el bit RD1, ¿sí? Y también voy a generar la macros que se llama LED-LADD, ¿sí? Aquí entonces voy a asignarle el puerto, o perdón, el registro LADD, específicamente el bit LD1. Luego pasamos a la función principal. En la función principal, esta función, la cual se llama System Initialize, se va a generar automáticamente, o el Code Configurator es quien la va a generar. Y es aquí, dentro de esta función, donde está configurado el oscilador interno a alta velocidad. Seguidamente, como vamos a trabajar con un LED, el cual va a conmutar su estado, tenemos que decirle al microcontrolador que este bit, o este pin, también tiene que ser configurado como salida digital, para lo cual tenemos que hacer uso del TRIS, ¿sí? Del registro TRIS. Entonces, llamo a mi macro, la cual se llamaba LED-3D, y de esa manera voy a configurar a 0 el bit RD1, ¿sí? Recordemos que con el registro TRIS, cuando ponemos un 0 a un bit, estamos asignándolo como salida digital. Y si le ponemos un 1 a este bit del registro TRIS, lo estamos asignando como una entrada digital, ¿sí? Seguidamente, vamos a hacer de que inicialmente el pin RD1 esté a nivel bajo. Para eso, utilizamos la macro LAT-LEDD, y vamos a configurar el pin RD1 como 0. Y de esa manera estamos configurando inicialmente a nivel bajo este bit, o este pin. Luego pasamos al bucle infinito, dentro del cual vamos a hacer la conmutación del LED o del pin RD1. Bueno, sí, esta conmutación se va a repetir cada 500 milisegundos. Quiere decir que 500 milisegundos va a estar a nivel alto el pin RD1, y luego 500 milisegundos a nivel bajo dicho pin. Esto de manera indefinida hasta que dejemos de energizar nuestro microcontrolador. Y esa sería toda la programación. Como siempre, la programación la voy a dejar en la descripción del video. Bueno, espero que este video les haya sido de utilidad. Espero que se suscriban al canal, y de esa manera me apoyen para seguir subiendo videos. Muchas gracias.